Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende. Ven limpia todo lo que hay en mí. Con tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado. Como fuente de agua viva sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Ven-me. … ... ¡Gracias!